Lecciones de la Biblia, a continuación. Hoy aclaremos muchas cosas para entender por qué esta mujer en su desesperación abre la boca sin conectarla con el cerebro. Punto uno. Ella también está sufriendo. Una mujer que tenía su economía totalmente estabilizada, ahora no tiene nada. No tiene absolutamente nada. Y eso sí que preocupa a una mujer cuando el dinero falta en la casa. Porque su estructura mental es diferente a la de nosotros los hombres. Y una mujer necesita una estabilidad económica para su tranquilidad. Así que esta mujer no la tiene. Segundo. No olvidemos que enterró 10 hijos. Hay mujeres que entierran 1, 2 y 3. Y al esposo con los hijos. Pero 10 hijos. 10 hijos. Y por último. Ahora su marido tiene una sarna. No lo puede besar, ni abrazar, ni tocar. Ah, mis amigos. Merece nuestra especial atención la esposa de Job. Yo he sido muy injusto en juzgarla apresuradamente. Pero quiero que veamos los siguientes puntos. Número uno. Job pudo responder de la manera como lo hizo ante la calamidad y el sufrimiento. Porque Job tenía una conexión muy fuerte con Dios. Fuerte. Es posible que la esposa de Job, por su actitud, que no la tuviera. Tal vez la esposa de Job no tenía tiempo. No sacaba el tiempo para leer la palabra de Dios, para orar. Y su conexión no era tan fuerte que no pudo soportar el sufrimiento de su familia y de su esposo. Dos. Job dice que Dios se expresa de él. Has visto cómo retienes su integridad. Eso dijo Dios de Job en el cielo a Satanás. Lo has tocado. Le quitaste las cosas. Pero él retiene la integridad. Es decir, tiene la fidelidad. Pero su esposa le dice, deje de ser fiel. ¿De qué sirve ser fiel a Dios si esta situación no se mejora? Terrible. Terrible. Y le pide que maldiga a Dios. Es el llamado de una mujer desesperada que necesita una ayuda. Me encanta la manera como Job responde a su esposa en el versículo número 10. Dice, has hablado como una mujer necia. ¿Por qué? Porque si recibimos el bien de Dios, ¿no recibiremos también el mal? Job todavía no entiende. Pero libra a Dios de esta culpabilidad. ¿Qué lecciones nos enseña la esposa de Job? Su reacción y su manera de ver el sufrimiento. Número uno. No debemos ahondar la pena del otro. Si nuestro cónyuge, nuestros hijos o alguien se equivocó. Se lo dije, ¿verdad? Se lo advertí. Por necio. Él ya lo sabe. Él sabe que metió las de caminar. Él ya sabe que se equivocó en esas decisiones. No ahondemos la pena de la otra persona. Acompañemos en silencio al otro. Que sienta nuestra fortaleza y nuestro amor. Por sí, te equivocaste y tu equivocación también nos dañó a nosotros. Pero aquí estoy para apoyarte si quieres el apoyo. Lo segundo es, a todo aquel que se haya equivocado y sufre, no dejemos de brindarle nuestro apoyo. No demos la vuelta. Yo sé que duele. Yo sé que molesta la actitud de ciertas personas hacia uno como hemos molestado a otros. Pierden la confianza en nosotros y las perdemos en ellos. Pero no dejemos de darnos apoyo unos a otros. Al final todos estamos en la misma tómbola y sufriendo lo mismo aquí en el mundo. Número tres. No te enojes con Dios. No pelees con Dios. Él sabe más que nosotros. Él tiene la sabiduría. Él tiene la capacidad. Él tiene el don de saber que un asunto malo y amargo para mí se va a convertir en miel para mañana. Y antes yo le voy a dar gracias porque tuve que pasar por ese camino. Y la cuarta es, urgente, necesario. No es juego ni es chiste como lo hemos tomado muchos. Aumente su tiempo de conexión con Dios. Si está pasando por las mieles, cuidado, aumente su tiempo de conexión con Dios. Pueden venir tiempos difíciles si las necesitas. Pero si estás pasando por una situación complicada, auméntela. Dedique tiempo a orar. Que se le pelen esas dos rodillas clamando al Señor y pidiendo que le muestre a uno qué es lo que uno tiene que cambiar para mejorar su estilo de vida. La esposa de Job nos enseña que sólo una firme y fuerte conexión con Dios nos permitirá pasar bien por el momento del sufrimiento y tomados de la mano de Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.